Este viernes finaliza el plazo de inscripción para la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva, un torneo que cuenta con 15 años de antigüedad. Cabe recordar que el número de plazas es limitado. La Delegación de Deportes, dirigida por Agustín Vargas, informa que está abierto el plazo de inscripción para participar en la 15ª edición de la Liga de Aficionados de Fútbol 7. Este tradicional torneo cuenta ya con 15 años de antigüedad, convirtiéndose en una de las citas ineludibles para los amantes del fútbol. Hasta este viernes 2 de noviembre tienen de plazo los interesados para formar parte de los equipos que conformarán la temporada 2018-2019. El número de plazas será limitado. Para más información e inscripciones pueden llamar a los teléfonos de la citada Delegación 952 89 1532 o 619 72 53 21. ¡Gracias! ¡Gracias!